Bueno familia, ya estamos aquí. Hemos descansado en verano, ya podemos empezar frescos, tranquilos, llevamos muy buenas ideas. El objetivo de esta temporada es petarlo, si os parece bien. Sí, sí, a mí me parece un planazo, quiero decir, una idea maravillosa. También os digo que llegamos un poquito tarde, que ya hay anuncios de Navidad en la tele y nosotros seguimos en el taré. Hay turrón en consumo. Y en mercadura también, y nosotros aquí sin empezar la temporada. Bueno, pues ya está. El martes 26, si os parece, el martes que viene, 26, a las 10 de la noche, nos vemos en Twitch, como la temporada pasada, pero mejor. Y en VoxUgeRadio y en MediTV, como siempre, anunciaremos las fechas. Oye, oye, una idea con lo de Navidad. Oye, si hacemos tipo propósitos de programa nuevo, en vez de año nuevo, rollo cosas que hayamos anunciado en la temporada. Sí, sí, sí. Yo me he propuesto, después de la temporada pasada estar insistiendo todo el rato, me he propuesto traer a las ginebras por fin. Y el día 31 las voy a perseguir por Ben y Kasim, porque van a estar en el Sansan, entonces las voy a perseguir para que vengan por fin. Bien, ginebras. Vale, yo, después de ver esta apuesta tan alta que ha hecho Misael, yo voy a hacer un, voy a proponerme un reto a la misma altura y es que prometo solemnemente que me voy a preparar los programas antes de la temporada. Ojo, ¿eh? Ojo. Apuesta fuerte, ¿eh? Apuesta fuerte. O sea, ¿no el mismo día? No, 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 antes. Antes, ¿qué dices? Y yo he estado todo el verano practicando para que no me falle el streaming, el OBS. Importante. O sea que genial, ¿vale? Y tenemos muchas más, pero estos son nuestros propósitos. Y, bueno, invitados súper guay, sin música súper guay. Esta temporada hay que petarlo. Sí, sí, lo vamos a petar. Y tenemos un colaborador más. Tenemos un cuarto colaborador que va a estar con nosotros todos los programas. Y es este chico de aquí. La chica, en realidad. Cuando tengamos dudas, cuando Sheila no sepa muy bien el invitado, qué es lo que hace, qué es lo que deja de hacer. Aquí está, le preguntamos, que nos cuente tranquilamente y ya lo tenemos. Pues nada, saludamos a nuestro nuevo compi, OK Google. ¿Cómo nos va a ir en la nueva temporada? Chicos, aceptadlo. Ni Misael conseguirá a las ginebras. Ni Sheila va a preparar los programas. Ni Santi va a conseguir que funcione el streaming a la primera. Reajustad vuestras expectativas y no me hagáis perder el tiempo. Besitos de buenas noches. Oye, qué borde nuestro nuevo colaborador, ¿no? Pero que Google no sabe nada, que nos va a ir súper bien. No sé si nunca acierta con el tiempo. Nunca habéis buscado el tiempo en Google. Nunca lo dice bien. No sé si nunca. Gracias.